Música Nueva edición de Política Pensada, que es una producción de la revista Mestiza y hoy con la gratísima presencia de Daniel Santoro, que acaba de dar una charla en el auditorio de la universidad, una charla larga, amplia, que fue por muchísimos temas, con lo cual se me va a complicar mucho llevar una entrevista más o menos ordenada, pero que nos ha dejado muchísimos puntos como para volver a tomar en esta entrevista y que intente ser un reflejo de esa charla que se dio minutos atrás. Daniel Santoro es artista plástico, es autor de muchísimos libros, entre ellos Mundo Peronista, el Manual del Mundo del Niño Peronista también. Creo que no requiere para el público nuestro una introducción mucho más amplia que esta. Daniel, muchas gracias por tu presencia y gracias por la charla que acabas de dar aquí. Me gustaría retomar algunos de esos aspectos, algunos de los puntos que tomaste y vos mencionaste mucho, giraste mucho en lo que es tu obra, en lo que es tu trabajo, en lo que tiene que ver con este concepto entre lacaniano y psicológico, lo que es el fantasma neurótico del goce y cómo esto atraviesa, no solamente tu obra, sino que explica mucho de lo que sucede con el peronismo, que es uno de los ejes de tu trabajo, y con la sociedad, con nuestro pueblo y con estas tensiones constantes que se están dando, como se está dando ahora en el presente. Me gustaría que nos cuentes un poquito de eso. Bueno, el tema de esa cita un poco bastarda de Lacan, del fantasma neurótico del goce, es aplicable porque en cierto modo de lo que trata el peronismo es de una cierta, no es correcto decirlo, pero digamos una democratización del goce. El goce desde el punto de vista psicoanalítico es personal, no podría nunca ser democrático, pero hay una idea de un goce como placer, más allá del goce de la muerte incluso, del goce en el sentido profundo, hay un goce que tiene que ver con el mero placer, con el saber estar, con una cierta felicidad, yo la emparejaría con la felicidad del pueblo. La idea de felicidad del pueblo tiene que ver con esa idea de goce. Y ese intento de democratizar esa felicidad es el revulsivo que produce el peronismo en el mundo del poder. El poder no puede tolerar ese tipo de democracias, hay una democracia formal, que es la democracia a la que todo el mundo adhiere, pero hay una democracia profunda, que es la democracia que entraña la felicidad del pueblo, que va de la mano de la justicia social. Entonces realizar eso significa reclamar un reparto inevitable de la riqueza. Y reclamar también un distanciamiento, y ahí creo que es más profundo todavía, que es la idea de un distanciamiento de la codicia, digamos, de los parámetros en los que se mueve el mundo capitalista, que se mueve en la optimización de la ganancia, y digamos, en la imposibilidad de poner un freno a la codicia, sino la codicia como motor. Entonces el justicialismo, el peronismo, en realidad lo que viene a poner es un freno, precisamente. Es decir, reclamar una distancia y decir, sí, está todo bien, la empresa va a funcionar bien, las ganancias van a estar ahí, pero nosotros queremos lo nuestro, queremos nuestras vacaciones, pagas, queremos un buen aguinaldo, es decir, queremos el reparto de la riqueza, queremos que haya un hiato, digamos, entre la codicia, todas las necesidades empresarias y las necesidades que entrañan una felicidad real del pueblo. Entonces ahí es donde se debate, hoy en día lo que estamos debatiendo es eso, o sea, no se está hablando de otra cosa, se está hablando de cerrar ese hiato y decir, no, las razones de la empresa, todo eso va junto con la posible felicidad tuya, tu felicidad va a estar acotada de acuerdo a las necesidades de la empresa, sea esta cual fuera. Es decir, el capitalismo está al mando, la codicia, por lo tanto, está al mando, y vos vas a ser, de última, un empleado en la incertidumbre si es que no te sumás en forma emprendedora a esta aventura que vamos a tener nosotros que somos unos muchachos jóvenes emprendedores. A ser un hombre independiente, no un trabajador que es una categoría menor, un independiente que es un tipo que se supone que tiene valores. Exactamente, claro. Entonces, ya mencionabas algo interesante que es esta tensión del capitalismo dentro del peronismo, de cómo el capitalismo, desde su marcha, de combatiendo al capital y cómo congenia, cómo intenta esto de invertir esta pirámide donde, bueno, haya un acceso que se dispute, que no se revierta, por eso esta distancia que vos también marcás, y como un conflicto constante y latente de la izquierda con el peronismo y su dificultad de interpretación, ¿no es cierto? Y ahí me parece que tiraste algunas líneas muy interesantes respecto a esta tensión constante y a por qué la izquierda no es un temor para estos sectores dominantes o para lo que hay, y sí lo ha sido siempre el peronismo y siempre ha sido su objetivo la eliminación, su supresión, ¿no es cierto? Exacto, sí. Eso, o sea, pensemos en cuanto el peronismo formula, o sea, por qué el peronismo es una invención política, una novedad. Por qué irrumpe, porque no hubo muchas novedades políticas. O sea, si vamos al caso, dentro del amplio campo capitalista hay un montón de pequeños matices que no hacen cuestionar la esencia del capitalismo, o sea, democracias cristianas, lo que sea. Sociales democracias. Sociales democracias en general. Y la izquierda tampoco tiene demasiado, después de la caída de los socialismos reales, la verdadera izquierda estaría encarnada en el trotskismo, de alguna manera, que es la que encarna todos los modelos no practicados, por otro lado, por eso puede sobrevivir, porque en realidad nunca cayó en la realidad. Siempre tuvo una utopía ahí que la retroalimenta. Y el peronismo en realidad es una irrupción novedosa. El peronismo es esta cuestión de, al reclamar ese goce democrático, abre una brecha y cuestiona la piramidalidad, digamos, de la meritocracia capitalista. El más codicioso va arriba, el pobre esclavo queda abajo y le absorbemos plusvalía todo el tiempo. El peronismo lo que intenta es abrir la pirámide y decir, no, vamos a hacer una especie de paralelepípedo, digamos. Entonces esa sería la utopía peronista. Y entonces para eso necesitas cuestionar inevitablemente ahí arriba y en forma directa, porque la acción peronista, esa es otra de las grandes cuestiones, es que es el goce inmediato, el reclamo es inmediato. No hay una mediación de sacrificio, jamás es sacrificial el peronismo. El peronismo si algo no puede hacer es pedir sacrificios. Que es muy condenable, ¿no? En los sectores más reaccionarios es lo más condenable del peronismo. Es lo más condenable de todo, porque no hay méritos. Entonces, claro, es la felicidad ahora. O sea, tenemos un poquito de plata, toma tu pisito de roble de eslabonia, hace lo que quieras con él, digamos, pero vas a tener lo tuyo. Ese reparto inmediato, o sea, esa atención al corto plazo que tiene, que no es lo mismo que cortoplacismo, porque ahí está, bueno, esa es la otra cuestión interna al peronismo cuando se pone cortoplacista y deriva siempre en una catástrofe. O sea, podríamos decir que el peronismo opera ocho años. Es un promedio que podríamos decir, es un promedio de operatividad del peronismo. O sea, es un quiste en el medio del capitalismo. De un ascenso muy alto. Contra natura, digamos. Y que durante ocho años está operativo. Y después empieza en un quilombo, porque el corto plazo tiene ese quilombo. Entonces, claro, ahí está Perón, por ejemplo, desesperado siempre con los planes quinquenales. Perón era un planificador, una cabeza de Milico, Mosconi, toda esa cosa. Y entonces necesitaba... Sí, conocedor de esas limitaciones que vos sabés, de esos procesos agotables, digamos. Exacto. Ahí estaba la doble figura, Eva Perón en el corto plazo, poniendo ahí todo lo que había que poner. Y Perón viendo la posibilidad de que esto sobreviva, que tenga una evolución en el tiempo. Ese es el drama del peronismo. Ahí es donde se debate el drama peronista. Uno dice de última, pensándolo bien, el otro hace un tiempo con el Negro Dolina hablábamos, una revolución peronista realmente, que te prometa ocho años de felicidad. Y si después vienen cuatro años de padecimiento, yo pienso, por ahí hacemos negocio cuatro por ocho. Compro, compro, ¿no? Si son cuatro por ocho, el problema es que sean cuatro. Se encuentran dieciséis después, hubo ocho, hubo otras épocas. En muchas de las obras que nos mostraste en la charla de recién, una de las figuras centrales es Evita. Pero una de las figuras que también emerge constantemente, aparte de los trabajadores y del niño peronista, y de ese trabajo sobre otorgarle a ese niño pobre la mejor de las condiciones para vivir, y esa lógica tan deba de, tiene que tener lo mismo o más que el niño rico, para que ahí no haya, realmente ahí no se establece diferencia. E introducís muchas, en muchas oportunidades, la figura de Lenin y a su barquito el Potemkin. Bueno, y ahí me parece que volvés con esta idea de, vuelvo a decir, de confrontar al peronismo con la izquierda, y a veces que ahí dijiste algunas cosas que tienen que ver con, bueno, y que retomo esto un poco lo que decís, el trotskismo te propone, o la izquierda te propone una revolución a largo plazo, y el peronismo este tipo de discusión de, bueno, te doy satisfago lo inmediato. Ahora, en vista de lo que decías recién, ¿qué experiencia podemos sacar sobre estos, aunque compremos 8x4, como decías vos, en cuanto a un peronismo con las dificultades de enfrentar un gobierno como el actual y con un proceso mundial que va a algo muy específico, como lo definiste, sigue siendo rentable, sigue siendo algo que no requiere una vuelta de tuerca más, de imaginación o de creatividad adicional, como para que no sean estos 8x4 y haya un proceso un poco más, digo, sin dejar de dar lo inmediato y de satisfacer ese corto plazo, ¿cómo evitar o qué pensar o qué experiencia sacar de todos estos 8 años en vistas al futuro? Sí, bueno, eso es un tema, es el gran tema, en realidad hay un problema, o sea, hay un problema, lo veo entre los compañeros, de proyección, digamos, de proyectar imaginación, de tener un poco amplitud de miras y no prejuicios, de orden incluso, hasta incluso ideológico, que a veces los cambios que se imponen tienen alguna base, digamos, profunda de cambio, no es un cambio cosmético, en el sentido de que siempre permanentemente la idea del peronismo es de una actualización de la doctrina, viste que Perón habla de la actualización política y doctrina, ahí lo dice, las doctrinas son las que se adaptan a los tiempos, la ideología es muy difícil, porque es cierto, las tres banderas del peronismo, ¿quién las cambiaría? ¿No hablaríamos de justicia social? Siempre son más o menos las mismas, pero la aplicación de cómo eso funcionaría en la realidad, ahí sí que hay grandes cambios, de hecho ahora está sucediendo enormes cambios, va a haber cambios, se habla del fin del trabajo, por ejemplo, los trabajos como los conocemos no están más, el fin de las cosas incluso, ya nadie va a producir vasos porque se imprimen como fotocopias, y entonces no hay producción fabril, por ejemplo. ¿Cuál es la figura del trabajador histórico que conocemos nosotros como sujeto? Exactamente, sobre esas cosas hay que tener un pensamiento también, todo eso va por delante del ser humano, o sea, por eso que se dice que es humanista, se decía humanista y cristiano, ponele, pero es un humanismo, entonces el ser humano en el centro, el capital al servicio del ser humano, estamos ante un desafío neoliberal que va a poner el ser humano atrás del capital irremediablemente, y de manera sumisa, y para eso está la autoayuda, o la pedagogía o el fármaco, pero de alguna manera te vas a venir a estar detrás de las necesidades del capital. Una cosa loca, una propuesta suicida, por otro lado, que no va a durar mucho tiempo, que va a llevar inevitablemente, como llevan todas las grandes crisis del capitalismo, a la fábrica de cadáveres, o sea, a fabricar cadáveres de alguna manera, sea con campos de concentración o cosas más terribles todavía. Entonces, ante ese peligro de la humanidad, antes, hace unos años, ese peligro no estaba tan patente como está ahora. Entonces, calculo que al peronismo le falta, le faltan pensamientos, le falta desarrollar pensamientos desde el mismo peronismo incluso, con las aportaciones de la izquierda, que son muy importantes. Digamos, toda esta nueva forma del neoliberalismo, creo que, no sé si por primera vez, pero lo está mostrando, también desde lo teórico está operando. Cosa que antes era medio como una cosa vista de soslayo, ahora lo tiene muy centralmente. Hay toda una teoría y todos los temas de la autoayuda, que son muy amplios, que van desde las autoayudas orientales, desde las meditaciones zen, todo está aplicado. Por ejemplo, el zen, ellos lo toman. Todo curso, digamos, de SEO tiene una primera parte donde hay una meditación al estilo zen, meditación trascendental y demás. Es un tema que conozco mucho, hace 40 años, que hago una forma de relajación, de meditación. Y ellos aplican eso, en vez del desapego, ellos lo han dicho algunos, no sé si Burrich, alguno por ahí, el desapego, que es no agarrar las cosas. O sea, le están diciendo, en realidad lo están aplicando al trabajo, no se agarren de la empresita, del trabajito. Fue Burrich, sí, que dijo lo de la inestabilidad. Suelten, suelten, dejen. Incertidumbre. Claro, entonces ahí está la incertidumbre. Entonces, eso está sacado de algunos cursos muy pavo, pero digamos, son las primeras cosas que te enseñan en los cursos de soltar. Pero ahí se trata, cuando uno, eso lo toma seriamente, se trata del desapego. O sea, se trata del real desapego. Acá hay como una picardía, una astucia, donde usan el desapego para tener más, para ser más eficiente. Entonces, hay una aplicación del zen imposible, que es un zen californiano, que es el zen para ser más eficiente. Entonces, vos te relajas, haces una meditación, y te volvés un salvaje mucho más eficiente, sin culpa, encima. Entonces, todas esas cosas están sucediendo ahora. Y tienen su eficiencia real. O sea, no es una pavada. Lo están haciendo. Entonces, nosotros tenemos que tener una respuesta ante eso. Porque si no, somos unos ingenuos, unos palomitas, unos pajaritos, que nos van a cazar, pero así. Indudable. Creo que en esas cosas, no sé si soy muy alarmista, pero creo que se necesita, se necesita un pensamiento serio, muchas conversaciones. Ellos tienen sus charlas TED, por ejemplo. Que mencionaste los canales ingleses. Claro, esos canales que tienen, todo el tiempo están pasando charlas, y van los empresarios y mejoran la eficiencia empresaria. Todas esas charlas son en función de optimizar ganancias. Y nosotros tenemos muy pocas charlas. Damos por sentado las cosas. Y las charlas, sobre todo, y por eso veo tanta angustia entre tantos compañeros también. Porque las charlas son muy desangustiantes, en un punto, y nos viene muy bien. Catárticas. Hay catarsis y hay también autocríticas que se pueden hacer con cariño, con amor. O sea, una autocrítica sin la empatía, sin el amor, siempre tiende a dispersar a la gente. O sea, una autocrítica en medio de algo amoroso que haya. Eso se da por la empatía que produce una buena charla. Y esas charlas están faltando. Hay mucha rigidez, mucho verticalismo. Daniel, hacemos una breve pausa y me gustaría saber por qué crees que está faltando eso. Y tomar otro tema que quedó pendiente, me gustaría tomarlo antes que termine, que es el tema del diseño. Vos dijiste, hay diseño en todo. Diseño que para vos es algo tan caro y fundamental, pero ya ha llevado también a lo que es la construcción política de estos tiempos. Una breve pausa y ya volvemos. Volvemos con la Daniel Santoro y con la charla que estábamos teniendo y me habían quedado estas dos preguntitas previas. Una era esto que falta conversar más y que decías que hay a veces resistencia o que no se está produciendo esto. ¿A qué atribuís eso? A la herencia de un liderazgo muy fuerte como el que ha sido el de Cristina durante 12 años, a la irrupción todavía tibia de algunos otros que quieren ser candidatos, aunque muchos no sabemos al respecto. Pero ¿en dónde encontrás esta razón de que estas conversaciones, estas discusiones propias, internas, con esta idea de lo que vos decís del amor que produce esa empatía, no se están produciendo y, consecuentemente, no nos enriquecen como debiera? Claro, mirá, yo creo que la irrupción, en el corazón del peronismo, la irrupción del kirchnerismo, que como una irrupción tan fuerte como fue, tan contundente en hechos y demás, produjo un campo propio que hace, por ejemplo, que muchos compañeros digan, no, el kirchnerismo es otra cosa, ponerle la excepción, la anomalía, como dice Foster. Creo que está bien, es atendible eso, creo que es una visión, pero hay otras posibles visiones también, que el kirchnerismo sea realmente el peronismo. O esa etapa superadora del peronismo que se dijo en algún momento, o actualizadora. O otra etapa, digamos. No sé si supera, o sea, también no creo mucho en esa dialéctica de la superación, pero bueno, ponele, que pueda ser otra forma de adaptación a los tiempos. Y entonces es parte del peronismo. Y entonces ahí hay un problema porque hay un peronismo que no reconoce al kirchnerismo como nada, digamos, lo reconoce como algo indeseado. Entonces ahí estamos en problemas. Si el peronismo no incorpora, no metaboliza al kirchnerismo, estamos en un gran problema. Y lo inverso también. Entonces esa incorporación, el kirchnerismo puede ser la conducción de este proceso nuevo, digamos, toda esta novedad, pero tiene que conducir al conjunto. No puede hacer pedagogía, como se dice, limpieza, digamos. Hablar de la pureza que vos mencionaste al momento. Claro, entonces decir, no, estos sí, estos no, estos peronistas no, aquellos sí, estos son comprometidos con el modelo, estos no están comprometidos. Tuvimos una etapa de purismo importante. El modelo es una emergencia, el modelo se fue construyendo con los años. O sea, el modelo ferroviario, ¿cuál fue el modelo ferroviario? O sea, tuvo muchos problemas, con golpes durísimos, se fue armando un modelo, incluido el modelo ferroviario. Y así sucedieron cosas que fueron armando el modelo. Cuando se chocó con la 125, se terminó de armar un modelo también, muchos años después. O sea que todo es así. Entonces, si nos reconocemos así, desbaratamos esa cosa metafísica de decir, oh, una esencia que es el modelo y todo lo que no se parezca a eso. Exactamente. Cuando se habla de conducir y se dice, por ejemplo, cosas como escuché, de decir, no, vamos a hacerlo con lo mejor del peronismo, con lo mejor de la izquierda, a lo mejor hacemos un frente. Eso es catastrófico. Dímelo, yo no soy lo mejor del peronismo, yo tal vez sea lo peor, y me gustaría ser lo peor del peronismo. Entonces, yo estoy afuera, ¿cómo es la historia? O sea, eso es una cosa para el partido de vanguardia, está muy bien, pero no corresponde a la conducción del peronismo, donde se conduce siempre el conjunto, y siempre con un camión de traidores que viene. En algún lado te va a acompañar un camión lleno de traidores. Y se sabe. Entonces, esa es la incertidumbre del peronismo, digamos. Una conducción así es abierta y tiene que moverse en la hostilidad, en el territorio salvaje, de esa manera. Ahora, si es de los puros, entonces, bueno, le vamos a pelear el cuarto puesto al Partido Obrero, pero no vamos a estar bien. Vos mencionabas algo parecido en una entrevista que te hicieron el año pasado, muy interesante, que decías, el peronismo es una mesa de arena, y creo que responde un poco a esto que estás diciendo, de no pretender esta... Y para conducir la arena necesitas un saco. Entonces, pones la arena adentro de un saco y te llevas todo con caquita de paloma, todo adentro. Todo es arena, digamos. Después, si vas a mirar, no es todo arena, hay de todo ahí adentro, meo, de todo hay. Pero es arena. Eso es el peronismo. Es una bolsa de arena. Eso es una bolsa de arena. Y eso es así, pero la bolsa tiene que ser amplia y bancarse. Y el saco tiene que tener buena costura también. Claro, unos buenos costurones, no es prolijo, no es lindo a veces. Tiene un quilombo, los sindicatos, qué sé yo. Los sindicatos son unidades de negocio. Sí, ya sé, qué sé yo. Le decimos la columna vertebral del movimiento. Qué sé yo, qué carajo es eso. ¿Qué crees que es eso? Pero llevemos todo. O sea, ahí es donde está el quilombo. Hay quienes dicen que hoy la estructura del movimiento, la columna vertebral ya no son los sindicatos, sino los intendentes. Claro, Martín, creo, Rodríguez. Sí, lo dijiste otra vez. Y está muy bien eso, tal vez sea eso, y tal vez tampoco quede eso. Tampoco andemos sin columna, andemos así. Pero el problema siempre es una conducción territorial. Una conducción no es lo mismo que un líder, no es lo mismo que el que conduce se mete y ejerce un liderazgo, pero no es el líder. El líder puede no conducir. El que conduce no puede no ser líder, que es otra historia. Entonces, eso es lo que hace falta. Cristina por ahí no tiene ese rol de conducción. No sé si Cristina es una conducción que hizo serlo alguna vez. O de constructora incluso. De constructora en el territorio. Por ahí no es atenta, no es lo suyo. Ella ejerce un liderazgo muy fuerte, muy contundente. Pero ahí es donde, por eso hay quilombo. Porque si no, no habría quilombo. Pero hay quilombo por eso, hay malestar por eso. Entonces, tener gestos muy grandes. No sé, la verdad que habría que ver cuál es la actitud. Siempre la actitud es no ser esencialista. Y no comprar los paquetes cerrados. El modelo, el modelo no sé. La verdad, el modelo me chupa un huevo. Esa es la verdad que te lo diría crudamente. Mencionaste algo referido a que si este es el proyecto, fue la campaña del 2015. Claro, claro. El candidato es el proyecto. El candidato es el proyecto. Una frase desafortunada. Tremendo, ahí perdimos. Ya cuando apareció esa consigna, es que íbamos a perder. Nos íbamos a ir a casa. Estábamos diciendo, no vamos a casa porque no tenemos candidato. Punto. Y lo dijimos de esa manera. Ahora, el proyecto tiene que estar abierto. Ese es el tema. Porque los tiempos están muy abiertos y no puedes cerrar un proyecto con estos tiempos, con lo que está sucediendo. Porque te vas a encontrar con graves problemas. Entonces, estos muchachos emprendedores que están en el gobierno ahora, han leído de alguna manera y se han montado sobre estos tiempos y nos van a llevar a una catástrofe tremenda. Entonces, nosotros tenemos que estar muy despiertos porque si no, no tenemos respuestas reales. La otra pregunta, Daniel, que quedó ahí picando era esto que vos mencionaste en la charla y es el diseño de la realidad con el que trabaja el actual gobierno, el equipo de gobierno, sus especialistas en lo que es construcciones de discurso y cómo se presentan, ¿no es cierto? Cómo están. Y vos decías que, bueno, que ahí hay algo que atender porque de alguna manera son exitosos, tienen algún, digamos, tienen algún resultado en lo que van trabajando y que del lado de lo que sería el peronismo, de lo que sería la oposición a este gobierno, no hay mucha idea de cómo contrarrestar esto y que hay herramientas quizás un poco vetustas o que no se adaptan a estas realidades. ¿Por dónde debería pensarse este conflicto? Porque realmente es un problema. Sí, claro, es un problema cada vez mayor. Que ya no va el cuentapropismo. Hay un tema con el cuentapropismo en el peronismo. Cada uno, qué sé yo, uno se pone una máquina de hacer plotter y te plotea hasta lo que te puedas imaginar. Va a plotter para todo, otra se hace una imprentita, tiene un negocio con una imprentita y te hace tríptico. Y todo es medio... Cada uno por su cuenta. Eso pasó con la campaña de Scioli. No tuvo rumbo, no tuvo ningún paradigma de nada, ningún emblema, nada. No se manejó nada. Era lo que se podía hacer y cada uno... De última, cuando irrumpió la militancia, en los últimos diez días, la campaña fue la más efectiva de todas. O sea, ahí también hay una... La movilización del pueblo, sin embargo, da una respuesta porque sin querer se homogeneiza todo. Había un objetivo claro y las cosas todas iban para ese lado. Pero fue en los últimos diez días. Todo el resto, Scioli no se pudo construir un candidato, digamos, algo emblemático, algo que dijera algo de quién es Scioli. Nadie sabe por qué lo votaban a Scioli. No se supo, no se pudo, no se quiso, como diría Nete. Pero nadie supo nunca por qué Scioli mide en las encuestas. ¿Viste que nunca se sabe? ¿Por qué mide? No sé. A pesar de que incluso... No empatiza, no te mira a los ojos, no sé. ¿Viste? Un tipo que es raro. Y así no fue, ¿viste? También, porque eso sí que es la incertidumbre. Y entonces, claro, construir, ellos lo que hacen, ellos son chicos ricos, o sea, chicos de familias afortunadas, que tienen todos siempre criados así, cuando tenían un problema en los pies, tienen podólogos propios, tienen masajistas, tienen, si tienen problema de gordura, tienen... Sí, nutricionistas. Nutricionistas. Tienen un ejército de gente. Entonces, tienen entrenadores personales y todo tipo de autoayudas. O sea, hay gente que vive alrededor de ellos. Tienen un epifenómeno alrededor de ellos enorme. Seguramente. De gente que vive de ellos y vive profesionalmente. Entonces, le llaman a Durán Barba para hacer una campaña. Durán Barba no es un boludo, es un tipo que tiene una gran formación y sabe de unas cosas. Sabe manejar emblemas, publicitarios y demás. Entonces, construyó emblemas con los candidatos. Muy cuidado siempre. Todo estuvo planificado, todo estuvo diseñado, todo. Seguro. Todos los eventos que sucedieron, cuando sucedía algo que no estaba en la nómina, lo traspasaron de alguna manera, hacen los focus groups, como usted dice. Y eso da resultado. Como da resultado ir a un podólogo. Te lima los callos y te lo lima. ¿Qué es lo que es salvaje? ¿No crees que toda esa estructura de recursos disponibles requieren de una suerte de equipo, como llaman ellos, de gente muy sometida, a responder a eso y no cuestionar nada? No me imagino algo parecido en el peronismo. No puede. No de esa manera. Por eso el peronismo tiene que dar una respuesta propia. Porque no está. Ellos son criterio de empresa. Te rajan a la mierda si no estás en línea. Y los resultados son trimestrales, como hacen ellos. Son los trimestres que los empresarios son ansiosos, necesitan resultados trimestrales. O sea, ellos son las urgencias y los tiempos de ellos, la forma. ¿Nosotros qué tenemos como respuesta? Todo caos. Todo, digamos, no puede ser así. Nosotros tenemos que adaptarnos a eso, saber diseñar, incluso en la medida de lo posible, emblemas de candidato. ¿Por qué alguien quiere ser candidato? Nunca se sabe. Un tipo que le agarra un poco más de líbido que otro, a ver quién tiene un poquito más de líbido y ese va como candidato. Como dice, juego. Yo juego. Y aparece como candidato. Es una cosa medio ridícula que sea así. A la que apuntabas algo interesante en la charla respecto a esto y decías que falta líbido, ¿no? Claro. En esa formulación de yo quiero ser candidato, bueno, es una enunciación interesante, pero que hay detrás y que hay una carencia de cierta... Exacto. O sea, la única que pone el líbido ahí es Cristina, ¿viste? Que se la ve, que desborda eso, ¿viste? Siempre estuvo en esa circunstancia. Y después no hay mucho más. Hay mucho timorato, mucho tipo que no se sabe, que, claro, que no tiene una... Que no defiende una causa real, ¿no? Que no tiene una causa para defender, sino que son especulaciones, al estilo bocio, qué sé yo. Uno lo escucha hablar y qué sé yo qué es eso. Nos falta una explicitación, no digo doctrinaria, pero que de golpe algunos de los que quieren ser candidatos empiecen a decir, bueno, miren, muchachos, me parece que es por acá, por allá, de una manera más clara, más comprensible, más allá de esta cosa. Está faltando un poco eso, Falta, falta un poco. Lo que se nota es muy aburguesado todo, ¿viste? Es como esa, todo más o menos, todo tiene una... Y no aparece el tipo de ruptura. Por ejemplo, cuando apareció Menem, vos fijate, ¿no? que es paradojal, pero es así. Estaban los cafieros. Los cafieros eran 150 cafieros que se sacaban una foto en un jardín con una casita muy linda atrás al estilo Partido Demócrata Norteamericano. Entonces estaban todos los cafieros puestos así, todos blancos, como botella de leche, así, uno al lado del otro y está el pequeño cafiero, el gran cafiero, el viejo cafiero y todo es así. Y esa era la campaña de los cafieros. En San Isidro. Claro, en San Isidro, ¿viste? En una loma así. Y esa era la campaña de cafiero. Y apareció un ser oscuro con una cosa así, unas patillas incomprensibles, a caballo, con un poncho que venía de la oscuridad de la sierra. De la profundidad de la patria. De la patria y que nadie sabía nada, hijo de quién era, nada, ¿viste? Si tenía o no tenía. No se sabía un carajo de él. Y el tipo a caballo le ganó a los cafieros, ¿viste? O sea, eso es el peronismo. O sea, esa irrupción, eso es puro peronismo. Es puro peronismo hasta el punto de la traición. Hasta el punto que puede también ser eso. También es eso, claro. Claro, porque el tipo siguió de largo así, ¿viste? Patinó toda la pista y salió del otro lado. Cayó. Pero es una dura lección porque está lleno de cafieros ahora. Son todos cafieros. Bueno, no en vano se menciona mucho esta idea de que hay que renovarse cuando es una cosa... Claro. Y referenciando al periodo 87, ¿no? A esa renovación que después fue la gran traición, por otro lado, porque viste la renovación en que quedó. Exactamente. Y así que eso, lo que falta es eso cuando hablamos de líbido hablamos de eso, ¿viste? De un cuerpo más sanguíneo. claro, lo que bajaba de la sierra de la Rioja era una bolsa de líbido, ¿viste? Con poncho arriba, ¿viste? Pero un tipo que te venía y arrasó con todo, se llevó puesto al peronismo real, ¿viste? Ese peronismo. Entonces, ahí es donde está faltando, una voz ahí. Entonces, esa... Cristina tiene una pata puesta en lo popular, en donde sería el viejo menemismo, donde creció el viejo menemismo, y una pata puesta en la clase media, ¿no es cierto? Ahí hay un dilema. En el progresismo. Ahí hay un dilema. Y no termina de cerrarse ahí algo, de armarse, ¿viste? De armarse el paquete completo. Hay como dos formas, ¿no? Ya un poco gramscianamente, trabajando con los artistas y con el ambiente universitario y demás, donde tiene éxito. Y esa... Y entonces está toda esa zona de clase media-baja y demás que no termina de cerrar, ¿no? De armar todo el paquete completo. Ahí es donde hay un quilombo que habría que ir a diseñar algo, digamos, para que eso tengan un anclaje real. Y después cambiar un poco todo, airear todos los muchachos que se dedican a hacer marketing político, mercadeo político en el peronismo, ¿viste? Que ya están vetustos y me parece que venden fruta porque ya... ¿Por qué venden fruta? ¿Viste? Que se deben a un oficio ya hecho... A su misma profesión. Ya han demasiado aprendido. El epifenómeno de la política peronista está muy empobrecido. Muchos viejos, ¿viste? Hay muchos pendejos tuiteros peronistas muy interesantes que deberían... Bueno, Artemio López en alguna charla que tuvimos hace unos pocos días atrás mencionó que el peronismo tiene una especie de letargo con la juventud, ¿no? Que hay una juventud que se extienda hasta los 60, 70, muchachos de 45 años que se siguen y que eso no permite que quizás estos muchachos que decís vos que son talentosos y que tienen muchas ideas tengan un lugar más. Bueno, hubo una experiencia que fue la Cámpora también compleja que vos analizaste también en algún momento en términos de una juventud que avanzaba de un trasvasamiento y que ha generado también por lo menos un debate interno que es parte de lo que se discute y mucho, ¿no? Claro que sí, claro que sí. En la Cámpora lo que hay es una contención, yo creo que la Cámpora no debería estar así en estas condiciones, me querrán matar, pero bueno, pero creo que debería abrirse totalmente, o sea, liberar todas las fuerzas, todas las lívidos que hay ahí, enormes, tipos talentosos, tipos pendejos que vos ves que tienen toda la garra y que están atrapados ahí en esa lógica de cierto verticalismo como toda organización de cuadros, creo que si la Cámpora se abre, puede convertirse en una especie de red que atrape al conjunto, pero tiene que dejar de ser la Cámpora y eso es muy doloroso para los dirigentes y entonces los dirigentes tal vez no sean los dirigentes actuales los que queden. Se hace a otra etapa. O sea, cuando se liberan esas fuerzas, sacan el bastón de mariscal y empiezan a los bastonazos, ¿no? Me van a matar porque ya estamos en el límite del tiempo, pero hay una última pregunta que quizás la podés resumir, pero tiene que ver con la importancia o no de esto que se juega, es más coyuntural, lo vuelvo a decir, pero si debe o no presentarse Cristina, si es tan determinante que Cristina se postule o no y vos tenés ahí, por lo que nos decías en la charla, una posición que me parece interesante a mucho de esto que se está formulando respecto a esta gran incógnita que algún día pronto se develará. Sí, yo por lo que estoy viendo, por la ansiedad que veo en ellos en que Cristina se presente incluso, porque ahí hay que ver las actitudes del enemigo más que nada. Creo que Cristina no debería presentarse, creo que no es el momento de la batalla. Si uno lee a Lider Hart, por ejemplo, entenderíamos un poco que no se pueden dar batallas seguidas así con el ejército en dispersión, diezmado, entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Creo que se está prestando a maniobras de diseño otra vez que es como hacen ellos las cosas que ya las deben tener muy pensadas por eso la necesitan a ellas adelante. Que le están haciendo el entredígito, ¿no? Claro, ella está vulnerable en muchos temas porque la han instalado, los temas están instalados, se torna creíble muchas cosas que pueden ser increíbles, qué sé yo, como que López ponga un fusil de asalto en el tiro de cámara justo en el convento la monja no dice nada y digamos, todas esas cosas y le ponen una abogada hot y tampoco nadie se extraña de las actitudes de la abogada que termina bailando con Tinelli. O sea, todas maniobras de los servicios pero que se pueden vender, se venden, digamos, es eso. Entonces imagínate todo lo que podrían vender con Cristina de candidata, ya ahora Scioli ya pisó el palito con uno, o sea, cuando Scioli medía que podía ser uno ya está, ahora ya lo están operando, hace campaña ahora con una chica embarazada que va a andar por todos los canales de aire diciendo barbaridades. Entonces eso es una de las cuestiones, entonces me parece que bajarle un poco el precio a la elección, que nos va a ir bien seguramente, no tan bien como si fuera Cristina, también, pero lo suficiente como para que no sea catastrófico, incluso divididos en dos, con el peronismo por un lado y el kirchnerismo por otro, tampoco es catastrófico. No lo ves como un escenario que muchas veces se piensa como... Claro, porque de última van a haber diputados de ambos lugares y la cosa después es unirnos, el problema es el 19. Descreés que si se pierde ahora el futuro es inexorablemente macrista, digamos. No, 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 por supuesto que si se pierde no mal, digamos que se pierde con una cosa. Pero si no hay un triunfo importante, eso es a lo que se refiere. Exactamente, exactamente. Ser ambiciosos ahora con un gran triunfo nos lleva a unos peligros enormes. Daniel, muchísimas gracias por tu visita a la universidad, por prestarte a esta entrevista, ha sido un gusto y bueno, espero que les haya disfrutado a todos los que nos van a ver que seguramente, los que participaron ya lo sé porque lo hemos disfrutado y a los que nos vean también, así que muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación. Por favor. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.